Dice J.C. Escucha bien Pasará el tiempo y seguiremos siempre igual Personas honestas como aguja en un pajal Es real, tan difícil de encontrarse me hace Ya que gente vive debajo de disfraces Que la envidia no te alcance Es un consejo nada más No dependas de qué piensan y qué hacen los demás Puedes ser capaz de soportar lo que te enfrentas Siempre sin morder la mano de quienes te alimentan Personas capaces que siempre te dicen que sigues la luta que quieras Otras caban de afuera pero a la hora de entrar no se manda cualquiera El mundo es una esfera Cuidado con lo que haces Que cualquier mala actitud te puede volver de revés Chavos conoces o tendrías que conocer Para no volver a revolver pasados que hay que ver La mano no se da a quienes no son tus raíces Porque tarde o temprano pueden dejarte cicatrices Porque tarde o temprano pueden dejarte cicatrices J.C. Porque tarde o temprano pueden dejarte cicatrices Infelices terminan los que no comparten de su parte a parte Sin saber que la vida es un arte Intenta acomodarte Intenta tener autocontrol como la tierra al sol Necesitas seguir con un rol en tu vida Que te haga aprender Que midas las medidas de tus actos Para que al fin te decidas Si vas bien o si vas mal Si tu camino es infernal O limitas el cielo Y no hay nada que preocupar La voz que te guía usará como vía Para no defender de las penas Que fluya la tinta Que fluya la rima Para el carajo va a los problemas Olvido o el mundo me moto Mi rumbo es un mundo Pienso que soy Dios Me bajo la nube en la que yo estuve Y siento que no tengo voz Parto un rayo Por como las palabras rayo No callo necesito ray Como una planta necesita su tallo Estoy preso Envuelto siempre en este verso Las ganas de dar de subir Me invaden todo mi universo entero Ahora espero El que espera no desespera Así daré mis frutos Para que la gente me vea Y aprendiera Que soy veloz Que no responden Porque corresponden los textos Que yo tengo Letras que informe Voy conforme Con esto que yo formé A paso ligero Mirando horizontes Escuchando un CD de rap Que engancha Que ensancha Rutas prohibidas Así las cimas climatizan Incentivan risas Así las cimas climatizan Incentivan risas JC Cerramos Altyazı M.K.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M